Hola amigos de Ganadería.com, bienvenidos a Pecuarios TV, estas son las breves del sector ganadero de esta semana. La presidenta de la Comisión de Ganadería en la Cámara de Diputados, Kukis Camarena, denunció el olvido y la falta de apoyos por parte del gobierno federal hacia el sector lechero. Lamentó que esto haya derivado en la desaparición de productores y favorecido la competencia desleal. El Grupo Consultor de Mercados Agrícolas reportó que hasta agosto México exportó casi 400.000 toneladas de cárnicos, logrando un alza interanual de 1.4%, la carne de res, la de mayores envíos con más de 238.000 toneladas y un valor de 1.610 millones de dólares. Al participar de forma virtual en la inauguración del Congreso Nacional de Fabricantes de Alimentos Balanceados, desde la Secretaría de Agricultura se reconoció que hay necesidad acentuada en maíz amarillo y soya. El año pasado se produjeron casi 40 millones de toneladas de estos insumos para el sector pecuario y los animales de compañía. La Federación de Exportadores de Carne de los Estados Unidos celebró 45 años de comercio cárnico con Japón. Se aplaudió este destino asiático como el de mayor importancia para la carne de res. Sin embargo, este año se ha enviado apenas 1% más proteína que en 2021. Esta semana, Juan Carlos Anaya, director del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas, platicó en tres minutos con Pecuarios TV acerca de la estrategia del gobierno federal para contener los precios en la canasta básica. Y adelantó que se ve viable un PASIC 2.0 que incluiría nuevos productos y, a su vez, una nueva oportunidad para el bolsillo de los mexicanos. Muchas gracias por acompañarnos en las breves del sector ganadero. Nos vemos la próxima semana.